ustedes me entienden, ustedes me van a entender otro más, otro más, al lado mío, al lado es más, la línea que tengo yo, es de él porque la mía no andaba, dijo la línea es este, vi a dar una línea que es pescadora, dijo y sacaste uno si, pero vos mirá la cantidad que sacaste vos no le das bolas, vos estás filmándome a mí, charlado si, no, no, es verdad que yo no le doy bolas, pero veo que hay en tiro que no le diste bolas y sacaste pero de culo y bueno, yo quiero tener culo entonces es muy flaco che, no me podré poner una cosa en el culo ¿cómo se llama? una bolsa gel una aplicación, no, silicona tampoco ¿cómo se llama? apósito no, ¿qué se puede poner para aumentarse? ¿qué? estaba hablando abajo de la bufanda ¿qué te voy a entender? no, no, no ¿eh? prótesis eso, prótesis relleno me voy a rellenar ¿a dónde tengo un pescado? ¿puedes tener un pique ahí? ah, puedo haber tenido un pique, sí pero ¿qué clase de pique? ni la carnada me come no, me discriminan los pescados esto a mí no me quieren no me quieren no, voy a encarnar y voy a tirar un poquito más lejos quiero, no quiero yo lo quiero sacar de arriba, abajo no me gusta si están abajo no quiero pescados mira que como saca cangre ¿por qué dañino? había hecho lo que sé mucha gente sí, porque estaba arriba, ¿no? había que acortar a la salada había que acortar a la salada sí, ahí están los míos y los de él Mati o los de él y el mío el mío ahí está, yo estoy dándole la espalda a la línea eso no es bueno pero al pedo igual no tengo pique capaz que no los veo ¿a dónde no sacaron nada? ya no sacaron nada no, y son muy mancos la ceba, la ceba de carnaz Willy es que es grande Willy hace rato no lo vemos va, yo no lo veo vos sí es más complicado que el pelado Guillín que ya es mucho decir tiene mucha, está muy complicado hay 10% de probabilidad de que puedo ir dijo el pelado no, no, si el pelado ya van 3 veces que me mandan vení pelado, 99% de probabilidad de que vaya ese 1% 3 veces seguidas la ley de probabilidad del pelado es muy rara igual ahora me está arreglando el control remoto del ¿de qué? está arreglando el control remoto encarga a lo que venga eso es lo bueno que tiene encarga a lo que venga le da una locomotora y la arregla y le da un control remoto y lo arregla es un fenómeno no, lo arregla después te cuento después te digo igual eso encarga a lo que venga ¿cómo llegaste acá vos? desde ahí arriba pero ¿por dónde bajaste? si venías por el... ah, bajaste por otro lado eso encarga a lo que venga es verdad en todo sentido es muy ductil es muy ductil, ahí está ahí tuve un pique, ahí tuve un pique no, no, no lo arregla nuevamente esto es un desafío venir a pescar acá yo quiero pescar cangrejo como el señor ¿eh? yo quiero pescar cangrejo con eso como hace el señor ¿con lo pedimos por un tiro? porque tiramos y él tira y levanta cangrejo y yo tiro y me como la carnada y no levanto a pescar ¿qué pasa a la Krusty Burger ahora? ¿eh? a la Krusty Burger la Krusty Burger la cangreburger crunchy, crunchy, crunchy ¿cuánto lo mordé? ¿cómo hace? parece que lo hierven después le rompen las patitas y no tiene nada dentro de eso qué asco pero no es parte no debe tener nada Mati no te va a caer al agua porque el problema no va a ser vos que tenés toda la boca llena de chocolate no va a ser problema vos es que nosotros nos vamos a tener que tirar al agua para sacarte a vos y no tenemos ganas porque vos estás fría entonces no te caigas al agua no cuando nosotros estamos fíjate que haya gente que te salve pero que no somos nosotros qué jodido seguís llevando ahí dale es patinoso esto ya el que va a pegar de culo contra la piedra es que va a caer al agua sí, si la tiraste está entre la piedra se va a tirarla al agua y si el cuchillo no es lo más idóneo cuando estén tirando y voy a traer una cuchara yo traje un cuchillo nomás de chapa ni cuchillo trajiste sí y por qué le usas el mío porque es más ancho el mío es de piletear ese piquito pero por las dudas ni lo ensuciaste está usando el mío es cierto es verdad eso che, yo ahora no estoy teniendo ni pico aflojó un poco muy linda la cantidad de gente que hay mira cómo le han pintado el corazón de Colorado San Salvador de Coso patrono de la de los pescadores eso no me salí es una chocolina vos te vas a limpiar la boca sí creo y bueno está todo alrededor de la boca de chocolina bueno tráeme dale después nos rompemos el hígado juntos Matilde no había visto que había un medidor de viento en la torre aquella mira que bueno de quién será el servicio meteorológico y yo sigo mirando boludez en vez de mirar las bollas ahí trae, ahí trae, ahí trae mi compañero ahí trae mi compañero en un anzuelo más arriba en cualquier lado ahí se cae, se cae, se cae, se cae tirate, tirate entre la piedra ya se fue está en el agua olvídate sacan el anzuelo arriba sacan el anzuelo abajo sacan los pescados para mí saben que a él le gusta pescar pejerrey en el mar y saben que a mí me da bastante lo mismo entonces es parte de eso debe ser parte de eso es parte de eso como te decía uno viene muy lleno ¿cuál me dice? el otro son todos iguales ¿cuál me dice? ¿eh? ¿cuál me dicen? son todos iguales no, son diferentes ¿cuál tiene que decirle una de esas de variedad? en estas son todos iguales esta es igual esta es la de arriba esta es la de arriba claro, no son iguales porque está la de arriba y está la que sigue vamos lo aprieta el paquete para que no lo saque lo aprieta, es tremendo lo agarro, lo abro y lo aprieta y no es hijo único y no es hijo único estamos presenciando un milagre ustedes no creo que lo vean con esta cámara pero hay un hombre que viene caminando un pastor un pastor porque viene caminando arriba del agua ayudándose por un palito Jesús, decís vos ya, te blasfemos que vos vas a tener que tomar la comunión claro, vos tenés que tomar la comunión nosotros ya la tomamos hace años nosotros podemos pecar no estamos pecando estamos viendo aprovechá que me está a cero kilómetros nosotros ya estamos re cagados estamos pasados mal no, pero va caminando arriba del agua yo el primer pecagua así fuerte fue cuando le robé la hostia consagrada al padre Fabián Valenciaga ¿y qué manera que robás con salpedos porque no te gustó nada? pero era para acompañar el vino de misa que también la habíamos dado o sea, lo rico era el vino padre Fabián Valenciaga de los reverendos padres capuchinos nosotros éramos un monaguillo y teníamos que estar ahí esperando porque empiece la misa y salía el cura primero después salía con nosotros él salía primero y nosotros éramos como el coro que salía ahí ¿coro? sí, el panel y mientras esperábamos le comíamos todo lo que había ahí vino a misa, le tomaba ¿y por qué no encaraban para la heladera más vale? porque ahí en la sacristía no había nada además no queríamos pecar tampoco tanto no, le comían le chupaban el vino le comían la hostia y que estaban consagradas le decían, padre niño ¿por qué te vas a comer yo las que no están consagradas? ¿qué pasa si me tiro? ¿a dónde? ¿caminás en el agua? yo no, no puedo caminar arriba del agua aquel hombre que vaya así porque es un pescador yo claro porque soy pescador yo que venía para acá dijo no, mucho mirá si, yo estaba esperando que venga para acá y no se fue se fue no, dijo son todos muy pecadores dijo ¿cuántos pescadores? pescadores Jesús pescadores ¿a qué está enganchado hasta la manija? está enganchado que no la puede tener esa caña tan doblada y no trae nada está enganchado está sacando el tapo bueno, cuando saque el tapo me entro y saco todos esos pescaditos plateados que sacaste vos yo lo agarro en el fondo que va me está vendiendo garrapiñada se cortó se cortó y lo que está empezando hace un frío 3 me parece que está tocando la hora de la despedida no de los negocios del business del business vos querés el business y bueno tal total hemos hecho tanto que uno más como es impresionante como están reservando los carritos del de navío no, los carritos de navío muy lindos y que hicimos no pasaste todavía el video que hicimos que flota bueno, ya se lo quemé entonces flota no importa pero a los que preguntaban flota y flota bien mejor que las huellas que me proyectó Sebastián cuando se cayó Sandro de cabeza al tanque no, no eso no que lo tuvimos sacado las patas pobre pero ponés carritos ponés carritos poca agua padre Sandro tuve que hacer porque el bombero claro si el bombero como viene que lindo como viene la gente a pasear acá yo no tengo esto en Pirán me tendrían que hacer una escollera en Pirán en el arroyo en el arroyo chico en el arroyo chico que hagan una escollera calcula que tiene que poner una piedra hay escollera ¿a dónde? se llaman puente no, no tiene que poner en el arroyo chico tiene que poner una piedra ah, no a Adolfo le voy a pedir que haga una en la cava ahí está bueno olvidate te va a estar a la mitad la cava es lo mismo se pesca lo mismo en la mitad porque yo he ido en kayak se pesca lo mismo en la mitad que de orilla pero no importa para decir fue a la escollera como trata de venderle al pobre chino trata de venderle los pejerrey no puede ser tan claro se hace simpático y todo no puede ser tan uy, perdí las boyas perdí las boyas esta es mi boyas ah, están ahí en el reflejo mirá, mirá mirá y el lenguaje es seña e internacional entonces claro poniendo tabla sagán te doy los pescaditos dame la platita ¿cómo carajo hace paseo se entiende? hablarán castellano y deben hablar castellano ¿no? sí, supongo que sí mirá con la sonrisa que viene la porquería mirá mirá se crea el dueño de Techin casi cayó el agua se crea el dueño de Techin yo calculo si hubiera pagado la deuda externa no estaría tan contento ¿eh? 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 no, no te diga no, la puta madre no, no pero esto hay que pasar vení disfrazado menos malo menos más que no no, no no, no porque los comparamos con Coco en un momento pero Coco es amigo nuestro así que no es malo no metes no metes el cuchillo no metas el cuchillo adentro el cuchillo no es pecado lo ven plateadito lo va a tirar adentro no, no si amigo Coco el café es horrible pero él es amigo mil ahí está ¿y qué poquito quedó? mil mil bueno dividí ¿cuántos son? porque hay uno mío ¿eh? mira, mira, mira le sacó le sacó dos corona le sacate dos no tenés no, ni una ni un ápice de vergüenza nada nada ni un cachito de vergüenza tenés no Daniela separate separate no, no tenés vergüenza no me dejas violar no, no tenés que manejar no está fría no podés vale, dale vos dijiste no íbamos dale vení encarná vení encarná dale te va a caer te va a romper todos los dientes con la piedra qué manera que agarro de vergüenza me doy vergüenza muy poca casi nada de vergüenza mínimo ya salió la cabeza de un lobo marino hermoso no lo puedo agarrar pero más vale lo peleo allá está qué manera da bajo el agua aguanta más que yo lejos comentario totalmente desafortunado así que en la cámara no se escuchó como decir que tiene la misma con textura física yo digo la gente del barco de paseo a esta hora lo vas a sacar qué frío salvo de ser una fiesta privada y capaz que entonces embarcan 350 ¿quién le va a decir algo? no, no, 50 metros ¿quién le va a decir algo? está chata con que no tenga tiro de caña a 50 se van a escuchar los gritos a 50 se van a escuchar los gritos a 50 se van a escuchar los gritos si vos bueno a 200 es más ahí está por anclar se está buscando el lugar para anclar la señora está filmando señora acá acá si quiere filmar lo lindo acá no, no me registra no es para mí ¿y qué filman? en la tercera está nublado si viene un día del sol se enloquecen no sé qué linda pesca qué productiva que ha sido muy buena pesca hicimos dos coronas me llevo para la noche sí yo saqué yo te digo yo siempre que digo cuánto hay que sacar yo qué quiero sacar uno ¿cuánto saqué? uno paisa no me importa lo más mínimo sí, ya sé estoy pensando en la cerveza que me diste y gratis espectacular no, no, no lo puedo creer me parece que voy a empezar a venir todos los días y los vas a buscar los muchachos, ¿no? no, ya quedamos que los fues a buscar mañana fue muy gracioso nosotros, la verdad hemos estado haciendo un poquito de chistes cuando me dijo que nos veía ya empecé a revisar si habíamos dicho algo no, no, no le dijimos nada mal pero espero no, qué impresionante cómo le rinde el coso ese papel pesca cangrejo la telita esa no, no es lindo la verdad que para no sé dónde la fabricarán ellos porque yo nunca la vi en casa de pesca esa bueno, ya dije eso dije eso lo que mea no trajo nada pero es algo raro yo nunca había visto yo nunca había visto pero hay que pedirle analista esperé línea para cangrejo sí ahí tira no lleva acá nada nada como que se enganchan bueno, vamos a juntar subí el gordo quedó 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 tirando cambio el gordo no podía subir quedó tirando cambio el gordo no podía subir ahora yo me río y yo estoy abajo yo subo en segunda subo me sobran cambio no amo de la escollera sur ¿por qué haces serio? eso es pavo ¿eh? ¿en serio? ¿por qué haces eso? ¿qué? bueno, ya se cayó se cayó va a caer el auto dentro del pozo acá tenemos el dique seco qué lindo un dique seco ¿para qué? no sé pero necesito un dique seco para poner el bote mío no sé si lo mete en la salada no sé si llega a hundirse no, no se hunde no se hunde necesita como 6 metros acá tenemos suscriptores que trabajan acá ¿a dónde? en el dique ¿en el dique? necesitamos que nuestros suscriptores que nos inviten a dar una vuelta en el dique seco no, no, no sé no navega eso no cuando yo rendí cuando yo rendí el examen de timonel de yate de motor ¿cómo es? ¿de capilar de yate? ¿cómo es? no sé ¿cómo es? ¿lo se rendí? está no me acuerdo ¿era timonel de yate? no vos estás anateando ah, el timonel de yate de motor el otro es conductor náutico bueno nos hicieron dar toda la vuelta a las prácticas le hicimos acá en el antepuerto en este coso de acá acá y estaban metidos ahí adentro el Aero San Juan en el dique seco me acuerdo la elizota que tenía bueno nos estamos yendo después de haber que Sebastián haber pescado muy bien yo también porque yo siempre digo que voy a pescar uno ¿cuánto pesqué? soy el lobo hoy me siento el lobo de Wall Street hoy me siento el lobo de Wall Street ¿o no? nuevamente volvió nuevamente volvió volvió me vienen con dicap ¿qué dicap? mirá que linda está la Chevy se dio dos qué bonita bueno yo voy mirando todo yo voy mirando todo no, no creo que te lo yo mirá acá la lanchita está todo atracado acá casi ni mueve acá ya ni mueve no, no pero estas están sanitas 14 quedan 14 quedan no, pero estas son más grandes no son las lanchitas de allá del otro de la barra de la chica mucho frío mucho, mucho, mucho frío nos vamos no vamos estos son los dueños de los astilleros si, es SPI ahí nos están haciendo el bote para la asalada SPI ese que están ahí no te quería hacer nada pero es que vamos a ir a la asalada con el colorado si nos vamos a poner el tero en el medio el peluquero en esta punta para que no se cruce para que no cruce a nadie capaz de no sé si es lindo no, no es lindo porque eso es para trabajar eso es para trabajar mucha, mucho laburo acá acá estas son las lanchitas amarillas chicas están arriba están arriba ya bueno te olvidaste un pozo volvete que te olvidaste un pozo no, no, no pero me voy a agarrar me guardé para el de acá adelante gente nos vamos chau chau querido mucho frío mucho frío dedicado al peluquero bocachica jajajaja